Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Día de Campo. Como les habíamos prometido, este tercer programa de caballos, el caballo a pie. Esperemos que nos cuentan nuestros invitados. Bienvenidos, pues. Nuestro programa será muy especial, pues tendremos como protagonista de nuevo el caballo, esta vez el animal cuyo dueño es apasionado, que solo posee de este animal para su disfrute, el que al lomo de este disfruta del paisaje y no le interesa ganar en ninguna competencia. Buenas. Juan Esteban, ¿cómo está? Permiso. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi casa. ¿Cómo te ha ido, Mario? Buenas, Juan Esteban. Gracias por recibirme, hombre. Bueno, no, aquí es siempre a la orden. ¿Dónde nos sentamos, pues? Venga, a ver, hombre, para que hablemos un rato. El famoso Mara, ¿por qué lo de Mara? Hombre, eso es una historia muy, muy, muy de muchos años atrás. Me gustaba mucho el fútbol. Futbolista venía de Maradona. Sí. La chapa viene más de Maradona, me la puso alguien en el barrio porque yo era gordito y me la pasaba jugando fútbol, todo el día jugando fútbol, todo el día jugando fútbol, con un balón en la mano y me pusieron Maradona y con el tiempo se fue desapareciendo la dona y quedó Mara. Nada con lo del nombre. Nada que ver. Bueno, al grano vamos a hablar de esas bellezas de caballos que ustedes tanto aman, hombre. Del amor y la pasión más grande que tiene el ser humano. ¿Por qué, hombre de Mara? ¿Por qué ese caballista a pie? Hombre, ese caballista a pie es... Eso es algo muy sencillo de describir, vea. Nada más y nada menos que cuando nosotros aparecemos en esta tierra tenemos que aparecer con un caballo al lado. El desarrollo de la humanidad siempre ha sido con un caballo al lado. Las grandes batallas que ha liberado la humanidad siempre han sido con un caballo al lado. Ahora pues porque ha avanzado la tecnología y todo, pero gracias a los caballos el ser humano ha podido llegar donde ha llegado. Han abierto carreteras. Entonces, por naturaleza, nosotros ya somos el uno para el otro. Si usted ve un niño, un niño ve un caballo y se quiere morir de la dicha y él quiere ir a coger ese caballo, entonces en el transcurso de la tierra nos damos cuenta que el caballo es el único amor con el que uno va a morir. Y ese caballo se va volviendo un amigo que siente ese mismo amor. Es como los perros, vea, pero en los perros no se puede montar uno, es sencillo, cuando ensilla uno a un perro. Entonces, los caballos son una pasión muy grande, es un amor muy lindo, es la nobleza, es la ternura, es todo. Es sentirse uno montado. Yo tengo un caballo, hombre Mario, que lo llamo el Vaticano y todo el mundo me dice, ¿por qué el Vaticano? Porque cada vez que yo me monto en el mesito como el Papa. Bueno, usted lleva cuánto con los caballos, nacido de cuna de los caballos. Sí, podría decir que desde niño mi papá, teníamos una, en el Carmen de Iboral, mis abuelos son del Carmen de Iboral y mi padre, reultó un día, estaba yo más bien pequeño, de 8 o 9 años y reultó con un caballo y él empezó con el tema de los caballos y los caballos y los caballos y yo encarretarme con él y al meterme en ese mundo y pasan los años y empiezo yo a sentir como esa necesidad de tener un caballo y de verlos correr en el potrero. Y entonces empiezo a reflexionar y a pensar, bueno, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser de esos caballistas que sacan caballos a exposición. Quiero ser criador de caballos. O simplemente una persona que disfruta de un paseo a caballo, de un compartir con los amigos. Uno tiene que enfocarse muy bien y hay veces enseñarle a la gente que está entrando por primera vez en este medio que pasa mucho, dan con personas que solamente buscan un valor económico. Sí, Juan Esteban, que todo eso que acabas de decir tan importante se puede juntar todo. Claro, uno puede ser las tres cosas, o puede ser una, o puede ser ninguna. Simplemente que te contaba que mucha gente que ha querido entrar en el medio del caballista o en el medio de los caballos, que hay gente que nunca lo ha podido por temas económicos, porque esto es un tema también a veces de economía, ¿cierto? Hay gente que cuando nacen los caballos en el campo, pues no van a necesitar un caballo porque nacieron con él y ahí lo tienen. Pero hay gente de la ciudad que sueña con tener un caballo. Y no saben qué cuesta tener un caballo, que eso es mantener otro hijo. Es que eso es así, es sencillo. Tener un caballo es tener otro hijo. Y tenerlo bien tenido es un cuento a tenerlo mal tenido. Entonces que sepa la gente que es que toda esa clase de caballos, costosos medianamente o los que tenemos del común de trabajo, pero todos hay que cuidarlos. Todos, a todos, unos con mayor intensidad, unos con más plata y otros con menos, pero hay que mantenerlos, hay que tenerlos bien y hay que enseñarle a la gente que el caballo hay que quererlo mucho y no como hacen muchos que desgraciadamente nos hacen quedar mal en el medio de los caballos, a los caballistas, con esos comportamientos irracionales de coger el caballo y darle y darle. Entonces por eso pasa lo que está pasando en Medellín, que se nos han acabado las cabalgatas. Que es otro tema bien fuerte, pero te pregunto antes de hablar de ello. El caballo a pie, ¿cómo define usted ese término para que le explique a los televidentes? El caballo a pie. Hombre, el caballo a pie es un término que se debe usar para las personas que no van a esas ferias equinas, que no participan en las asociaciones de caballistas tan grandes, sino es ese ciudadano normal que un día está en su casa, en su finquita y que tiene un caballito. Y que se lo goza, que goza ensillando, que goza montándose en él, que para él es el mejor caballo del mundo, ahí no hay un caballo pues gran campeón. Si vos ves a un tipo en su caballo puede estar, como digo yo, molestando, ese caballo está desinflado. ¿Cómo ha sido, hombre, que desinflado? Si no le echan comida, está acabado, pero para él es el caballo más lindo. Y él goza en su caballo, en su huelengue, como lo llaman otros. ¿Cómo lo llamamos a veces que al huelengue? Ese es el cuento del caballista a pie. El caballista a pie es aquel que siente el caballo y que lo quiere como sea. Lo quiere como él sea, como sea. Puede tener tres patas y lo adora. Se siente mejor montado que en cualquiera. Disfrutar de este animal durante una cabalgata es algo muy importante, pues las grandes cabalgatas de las ferias más importantes del país han ido decayendo por el mal comportamiento que han tenido los caballistas en dicho evento, lo cual los ha dejado muy mal parados. A ver, ese tema de las cabalgatas que, bien sabe usted, tanto maltrato, pero ¿usted qué opina de ellas? Hombre, ese es un tema muy, qué rico que lo traes acá, porque muchas veces uno quisiera que todo el mundo se diera cuenta qué pensamos nosotros, los mismos caballistas, de esas personas que se comportan mal en las cabalgatas. Hombre, una cabalgata suele ser lo más bonito que hay. Una cabalgata es lo mejor, es lo que más une las familias, es lo que más une la comunidad, pero cuando lo hacemos bien. Sí, Mara, porque es que podríamos decir que hay clases de cabalgata, cabalgata en la parte rural, pero es que la urbana es la que está matando. Entonces, cuando dicen, mire, son más de 8 mil, 10 mil, 12, 20 mil animales, bueno, récord, ¿y qué? ¿Y el personaje caballo? Hombre, eso, hasta la naturaleza nos enseña en eso, es que el caballo es rural. Por eso cuando estamos en la parte rural no pasa nada, porque ya la gente sabe qué es la cosa. Lo raro somos nosotros cuando vamos al rural, porque ahí el protagonista es el caballo. Pero cuando estamos en la ciudad, ya los protagonistas somos el ser humano. Los que lo montan al caballo. Los que nos montamos en el caballo. Y llevamos a los pobres caballos a un mundo que no están acostumbrados de vehículos, de personas, y no sabemos comportar adicional a eso. O sea, tras de que no tenemos un caballo adaptado para ese tema, para ese punto, para esa sociedad, nosotros nos encargamos de que la sociedad que no está acostumbrada a ver un caballo en la 70 o en la Avenida del Río, nunca lo han visto, ven 5.000 caballos y bebiendo aguardiente y tirando el caballo a todo el mundo, gente desadaptada que nos hacen quedar mal. Y con todo el respeto, porque es como caballista y a usted le gusta todo ese cuento, es que empiezan a revolverle aguardiente. Mostrar el caballo a uno le gusta, ¿o no? Claro, mostrar el caballo. Pero, ¿cómo lo estamos manejando? El tema del aguardientico. Es difícil sacarlo del medio de los caballos. Es como sacar a veces el agua de un partido de fútbol. Así es de sencillo. El problema está en que no sabemos manejar el licor. Como todo en la vida, cualquier extremo es malo. Hombre, si yo me tomo unos aguardientes con unos amigos, bien compartido, bien controlado, es sabroso. Con el asentamiento de Az de Silla, el oriente de Antioquia se ha venido fortaleciendo en lo que tiene que ver con el caballo. Las asociaciones de caballistas están haciendo un énfasis en querer y respetar a los caballos, queriendo meter la doma racional y no a los golpes y maltrato a los cuales fue sometido en tiempos pasados. Edwin, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario. Bien, gracias por recibirnos, Edwin. Bienvenidos. ¿Otro enamorado de los caballos? Sí, apasionado con este bonito cuento. Algo pues que está muy arraigado, no solamente acá en Guarnes, sino en el oriente y mucho, mucho en Antioquia. Entonces, hasta donde la vida nos permita, yo creo que vamos a estar con los caballos. Que uno no cree, Edwin, pero sí, uno va profundizando y más en estos programas, gracias a ustedes. Hemos visto que está bastante crecido esto de los caballos. Y más ahora acá en el oriente con la llegada de Azdecilla, que se trasladaron desde Medellín acá. Se ha arraigado mucho más. La gente se ha venido mucho al oriente y obviamente han traído sus caballos y todo el cuento está muy arraigado acá en el oriente antioqueño. Edwin es nacido de cuna también con los caballos. Sí, gracias a Dios, pues, no directamente lo heredé de mis padres, pero sí de mi abuelo, que siempre ha sido un tipo del campo y de los amigos que rodeaban a mi papá, que han sido caballistas de acá, del municipio de Guarne. Y desde ahí, pues, viene esa pasión. Pero me lo encaramaron también de pequeño en caballo y a huelera a caballo. De ahí, de ahí viene la pasión. De una vez que muy pequeño, los amigos de mi papá iban por mí, yo tenía tres, cuatro años, y me sacaban a la vuelta y de ahí viene la pasión por los caballos. Bueno, y entonces, para que los televidentes vayan comprendiendo, es costumbre de ustedes lo que llaman arraspar. Arraspar. Cuéntenle a la gente qué es arraspar. Bueno, ese es un término muy criollo. Yo, más que raspar, salgo a disfrutar del caballo. La gente en el pueblo, sales a raspar la parte urbana, pero yo no soy muy amigo de eso. Yo soy más amigo de salir al campo, a disfrutar en familia. Dentro de la asociación equina, estamos velando mucho por el compartir con el caballo sobre la base del respeto y el amor. O sea, si no respetamos el caballo, siempre va a terminar más el cuento. Y por eso ahora hay como tanto escepticismo con las cabalgatas y con todo lo que está pasando ahora. Me parece una decisión muy acertada la del alcalde de Medellín volver a retomar la cabalgata, porque esto es una cuestión de cultura, de pedagogía, y de enseñarle a la gente que esto con amor es un cuento muy bonito. Sí, sí, definitivamente es que no, que las prohiban. Y ustedes, amantes de esto, y mucha más gente, sino que es saber hacer eso, porque es una cultura muy bonita. Es mirar al caballo como ese amigo, ese compañero, ni siquiera mascota. Es un animal de compañía que lo hace sentir bien a uno. Lo que pasa es que el hombre ha abusado de los caballos desde la existencia de animales gregarios, que el hombre los ha sometido, pero que el caballo, pues al no tener esa capacidad de razonar, no sabe la fortaleza que tiene, y uno por eso, el hombre ha abusado de eso. Pero, lo que lo hace especial es la nobleza. El caballo con esa corpulencia, con esa fortaleza, permite que uno lo maneje, que disfrute en él, y uno es el que abusa, pues, en ciertos sentidos. Estamos tratando desde las asociaciones y desde la gente realmente apasionada por los caballos, de respetar y de tratar los caballos con mucho amor. Yo creo que ahora, inclusive, está muy arraigado el tema de la doma racional. Ya no se doman los caballos como lo hacían anteriormente, a los golpes, con maltrato, sino desde el entendimiento del caballo. Y eso ha sido algo bonito y que ha dado muy buenos resultados. Se puede comparar, aunque no lo puedan entender así, es que cada caballo es como un ser, ser especial, como nosotros, que somos independientes, especiales, diferentes a todos, así es un caballo. Obviamente. Y que va sintiendo todo esto. Son únicos, como cada persona, y manejan estados de ánimo, como las personas. Un caballo algún día amanece, de mal genio, amanece enfermo, como todo eso. Y eso es lo que tiene que entender el propietario, o el caballista, o el montador. Porque los primíparos, digamoslo así, los que no tenemos experiencia, no, es que ese caballo, ahí se le ve lo, lo hijuemadre que es. Y no es eso. No es eso. Tiene su genio, su carácter. Exactamente. Sus ánimos. Sobre todo el caballo criollo colombiano, que ha sido, eso ya pues, ha sido una cosa que han hecho a través del tiempo. Y el brío, que es en sí el temperamento del caballo. Que es un término que conocen ustedes bastante, el brío, para que le expliquemos a los televidentes. Una cosa es la nobleza del caballo, que eso es algo natural, instintivo del caballo. Y otra cosa es el brío, que es lo que se transmite genéticamente, a través de los sances, de los padres y hacia atrás. Y eso es algo que las personas que le trabajaron a este tema, don Fabio y todos los amigos de la gente, que se dedicó el tiempo a cruzar y a cruzar razas, para sacar el caballo criollo colombiano, le trabajaron mucho a eso, el brío. O sea, en diferentes razas del mundo, no hay un caballo más bríoso que el caballo colombiano, porque a eso le trabajaron genéticamente, para llegar a los caballos que hoy tenemos. Y que gusta, en el caballista, gusta para ponerlo a andar como se quiere. Dicen los que conocen de caballos, que un caballo que no tenga brío, es muy difícil de hacerlo, pues porque es un caballo, digámoslo así, en un término más coloquial, caballo sonso. Entonces el brío los hace ser más despiertos, los hace ser caballos que se dejan trabajar. Y que se ven bonitos. Y que se ven bonitos, claro, en sus diferentes andares. Encillar un caballo es una de las cosas más importantes, cuando se va a salir a disfrutar de él, para evitar accidentes. Antes de salir a compartir con la armonía de la naturaleza, preste atención a las siguientes indicaciones. Vamos a aprovechar a estos señores realmente cómo se le arregla... En silla. En silla, se dice así, se en silla un caballo bien en sillado, porque hemos tenido problemas de que la silla se mueve, y se han accidentado también, ¿no? Sí, claro, y no solamente por comodidad y tranquilidad de la persona, sino por el bienestar del caballo. Un caballo mal en sillado, fácilmente se pela, se aporrea con la silla, o con un freno mal puesto, te aporrea la boca. Y se comporta mal también. Y obviamente, él siente la incomodidad, entonces... Mario, qué pena, es como cuando uno se pone los calzoncillos mal puestos. Al revés. Al revés, uno todo el tiempo, jalando de los calzoncillos, rascando acá, y por eso el caballo hay que silla... Bueno, estamos con Mara, que además de que nos ha hecho pasar bien rico, eso se llama... Vamos, perdona... Las partes. Vamos a hacerlo en orden. Sí, claro. En orden para... Lo primero, según nuestros ancestros, nuestros ancestros caballistas, decían, lo primero y lo último que se le quita a un caballo es el freno. Uno no lo hace así, pues seguro por comodidad, y por comodidad también del caballo. Pero lo primero que se pone y se quita es el freno, ¿cierto? Esto, todos los implementos con los que ensillamos se llaman aperos. 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 La silla, esta es la alfombra, ¿cierto? Esto tiene un derecho y un revés. Muy bien, mostrimoslo bien. Que este es el que va... Es un sudadero, eso le dicen un sudadero, pues es como para que el cuero, para que el pelo y el sudor no se le pegue a la alfombra. Ajá. Entonces este es el derecho. Uno siempre en silla y se en silla por el lado izquierdo. ¿Por qué? No sé, eso es algo... ¿Costumbre? Yo no sé. No se acostumbró, pero no es que sea la... No es que por la derecha no se pueda, pues. Pero... Porque mucha gente dice que por la derecha no se puede, uno se puede, uno se puede por donde sea. Sí, exacto. Lo que pasa es que los caballos a veces enseñan Mario a un solo lado que uno los acostumbra y cuando ya van a montar por el otro lado se sienten incómodos. Este, porque se va a subir por ahí. Entonces siempre se en silla y se en silla por el lado izquierdo. Se pone, se pone la alfombra. Hay gente, eso ya es como de gusto, pero, pero por buscando el equilibrio del caballo, el equilibrio del caballo está aquí en la cruz. Uno debe en silla un poquito hacia arriba. Alto. Muy bien. Porque la silla se desplaza, la alfombra. Y por el, buscando el equilibrio del caballo, que todo el peso del caballo no esté repartido en la parte de atrás. Muy bien. Entonces sale la alfombra. Esta es una silla de cacho. Que tampoco hay, eh, hay también. Hay diferentes, hay diferentes sillas. Hay, hay sillas galápagos que son, los galápagos son con los que lo sacan a competencia. Sí. Entonces vamos a acomodarle bien la alfombra para que el caballo se sienta cómodo. A mí me gusta siempre dar estos ejemplos así, Mario, porque la gente entiende más fácil. Acomodarnos bien los calzoncillos, los pantalones para que se sienta cómodo. Ven, antes de que esta silla está compuesta. Eso ya le iba a decir. Listo. Vamos. Esta es una silla de cacho. Esto se le pone encima pues por comodidad. A mí también me gusta montar. ¿Qué es otra alfombra? Se llama un pellón. ¿Pellón? Es una alfombrita que por comodidad, pero es una silla pues muy cómoda. El cacho, está compuesta del cacho. Muy bueno. Y los estribos. Estribos, donde van las piernas. Los estribos, es donde uno apoya los pies. Muy bien. La pechera, es una pechera para sostener la silla. Para sostenerla del cuello. Y las apretadoras, una riata. ¿Qué van por debajo? No, esto va aquí con lo que uno aprieta esta, esto que es la cincha. ¿La cincha? La cincha. La cincha es la que sostiene por debajo la silla. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso a iniciar a amarrar? Yo lo primero que amarro cuando estoy ensillando con una pechera es obviamente la pechera. La pechera, sí. La pechera la amarramos. Que quede pues es de una manera equidistante en los dos lados. No necesariamente que quede apretada. No, eso no necesita quedar apretado. Esto lo que evita es que cuando uno coja lomas la silla se vaya para atrás. Que la silla se desplace. Esto no se le pone mirador. La pechera la pasamos por debajo. Por debajo. Y acá. Está la cincha. Ah, se le mete la cincha por ese... Algunas la tienen, otras no la tienen. No la tienen. Y empezamos a pasar la apretadora. Esto tiene unos cerrajes. Ajá. Entonces se pasa por la cincha. Se hace como un triángulo. Hay muchas formas de amarrar. El hecho es que en la apretada de la silla quede la silla fija pero que el caballo quede cómodo. ¿Cierto? Que no le estorbe. Que no tenga nudos que le estorben o que la persona que vaya montada tampoco esté incómoda. Entonces se pasa y se aprieta hasta donde a voluntad pues de la perra que el caballo también vaya cómodo. Mucha gente aprieta mucho y a los caballos les da algo aquí que se llama que se ensinchan. Y es que con la cincha se les hacen unas bolas acá se inflaman. Claro, les va molestando eso ahí. Entonces se pasa, se hace el nudo como se hace el nudo yo aprieto como se hace el nudo de corbata se pasa por detrás y se baja. Muy bien. Para que el caballo quede bien elegante. Y mira que tiene como su distancia a lo que decías. Que el caballo quede cómodo que no quede con problemas de pronto para en el andar se canse al respirar porque está demasiado apretado. Entonces que el caballo también esté cómodo. ¿Cierto? Y eso es todo. Eso es todo. Señores televidentes, se nos acabó el tiempo y aprendiendo mucho de los caballos de ustedes ojalá haya otra oportunidad para seguir adelante con estos proyectos tan fascinantes. Muchas gracias a ustedes Mario por este programa tan espectacular que le llevan a la gente. Que lo necesitamos. Gracias por venir y tenernos en cuenta a los caballistas y al mundo de los caballos. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes muchachos. Con todo el gusto. Y espero que a los televidentes les haya gustado el programa. Hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.